¿Qué es la cifra global recaudada? En el primer año del que podemos establecer un año completo de este equipo de gobierno estamos en 36 millones de euros por encima de ese año 2016. Ningún municipio de la provincia de Cádiz que está dentro del servicio provincial de recaudación, ninguno ha terminado con sus cuentas en negativo con el servicio provincial de recaudación. Y yo recalco esto porque, insisto, en el año 2015, cuando aterrizaba este equipo de gobierno y cuando me hago responsable del servicio provincial de recaudación, prácticamente la mitad de los ayuntamientos de la provincia terminaban con sus cuentas en negativo, la liquidación en negativa con respecto a los recaudados en ese año 2015. Digo que en este caso ningún municipio de la provincia terminaba en negativo, lo que supone una nueva inyección de liquidez y que los ayuntamientos en las próximas semanas verán incrementada su tesorería, de manera que puedan hacer frente de manera extraordinaria a pagos de nóminas, proveedores, acreedores públicos o lo que ellos quieran, por supuesto, dentro de la autonomía, como decía al principio, que tienen de actuación los municipios. Gracias.